Muy buenos días para todos. Mi nombre es Alexander Cedeño Jaramillo, estudiante de licenciatura en educación física, recreación y deporte en la Universidad de Caldas. A continuación, expondré mi proyecto de intervención titulado La educación física, una alternativa para el refuerzo de las operaciones básicas en matemáticas. Un proyecto de intervención de mi práctica pedagógica docente 2. El proyecto de intervención se llevó a cabo en la institución educativa San Juan Bautista de la Salle, que se encuentra en la ciudad de la del Norte, Comuna 5, más específicamente en el barrio San Cayetano. Este colegio es un colegio mixto que alberga 950 estudiantes aproximadamente y 45 docentes de planta. Es un colegio que cuenta con dos sedes y más específicamente se llevó a cabo este proyecto con los grados sextos. Más enfáticamente, este grado sexto 3 y sexto 4, quienes fueron a quienes les brindé la clase durante esta práctica. El problema, planteamiento del problema, se llevó a cabo desde una actividad realizada con dichos estudiantes en la cual tenían que hacer actividades físicas lúdicas y entre ellas hacer unas operaciones básicas. Y allí se empezó a identificar que los estudiantes presentaban algunas falencias en la solución de estas operaciones básicas, como era la división, multiplicación. Entonces, desde allí nos empezamos a cuestionar cuál pudo haber sido esa falencia que en ellos se identificó, por qué pudo haberse dado. Entonces, algunas conclusiones a las que se llegaban en conversaciones con los docentes titulares y docentes del área de matemáticas es que posiblemente, teniendo en cuenta de que antes de pandemia ellos estaban en cuarto y la virtualidad de que muchos no podían acceder a las cartillas y a todo el material pedagógico, esto pudo haber hecho un retraso en dichos estudiantes y ya volver ahora a la presencialidad cuando ya estaban en sexto, pudo haber causado eso. Esa era una de las posibles causas. Entonces, debido a esta problemática identificada, se quiso llevar a cabo este proyecto de intervención. Entonces, los antecedentes consultados para poderlos llevar a cabo tenían que ver con la educación física para el aprendizaje de las matemáticas, como lo podemos ver, alguna pequeña muestra de los antecedentes consultados, los que más aportaron a este proyecto en cuanto a ideas para la planificación y las estrategias a desarrollar. Todo relacionado con la educación física y las matemáticas para aprender jugando. Y claro está la interdisciplinariedad, el cual es un reto de la enseñanza superior, que es muy importante para poder unir ambas áreas y poder llevar a cabo esta estrategia. Los objetivos planteados, potenciar el aprendizaje de la competencia matemática, específicamente las operaciones básicas a través de actividades lúdicas vinculadas a la educación física, identificar el nivel de desempeño de los grados sexto 3 y sexto 4 en el área de matemáticas, implementar actividades lúdicas vinculadas a la educación física para mejorar el aprendizaje de las operaciones básicas en matemáticas y evaluar la incidencia de la propuesta en el desarrollo de esta competencia mediante la educación física. Para eso, tomamos la matemática a Fandinho en 2006, el cual nos habla que las matemáticas, debido a su carácter abstracto, necesitan ambientes propios que estimulen en el estudiante el desarrollo del pensamiento matemático y faciliten ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Además que las matemáticas requieren de estrategias didáctico-pedagógicas que despierten esa curiosidad, el interés y el gusto por la materia y que desvirtúen el temor que éstas producen en los estudiantes. Asimismo, la educación física, desde como lo planteaba Rousseau, desde sus principios pedagógicos, el cual quería mencionar algunos, como es el aprendizaje basado en la experiencia propia del individuo, la prioridad del proceso sobre el fin de que muchas veces solamente esperamos el resultado, pero no ese proceso que tiene, y el juego y la diversión como requisito para el aprendizaje. Y este juego y diversión nos lo permite la educación física, por eso es una herramienta muy útil para poder, desde la interdisciplinaridad, como nos lo plantea Nius y Ezequiel, que consideran que la interdisciplinaridad es la interacción y cruzamiento de disciplinas. Cada uno aborda la tarea en común desde sus competencias, métodos y contenidos para llegar a una solución en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo esa reciprocidad, sin dejar de lado cada área desde su saber, pero sí aportando su granito de arena para poder favorecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así entonces que en este proyecto se plantea una metodología la cual consta de tres momentos, un momento diagnóstico que se lleva a cabo una entrevista informal al docente de área de matemáticas, una evaluación diagnóstica por medio de las TIC, de una aplicación CAHUT interactiva muy llamativa para los estudiantes, un segundo momento de diseño y desarrollo donde se lleva a cabo la estrategia activa desenfocada en operaciones básicas durante 16 semanas, incluida una evaluación intermedia y un momento evaluativo donde también, gracias a la recopilación de momentos particulares como videos, fotos y diarios pedagógicos, al final también se realizaba una evaluación, la misma evaluación por la misma plataforma CAHUT que se realizaba al final para hacer un contraste de ambos momentos. En nuestra evaluación diagnóstica por medio de CAHUT se aplicó una prueba de 20 preguntas, las cuales ya estaban previamente validadas por el docente de matemáticas y el docente titular de educación física y como podemos ver en la tabla está la clasificación de dificultad según los aciertos y desaciertos, es decir, las 20 preguntas se clasificaban según la cantidad de respuestas que tenía cada estudiante, entonces si era entre 15 o 20 respuestas se consideraba fácil, de 8 a 14 en medio y de 1 a 7 preguntas, 1 a 7 respuestas acertadas se consideraban difíciles, entonces podemos ver que en difícil se encuentran estas, en medio estas y en fácil estas de acá. Entonces ya después de haber obtenido estos resultados vimos que el porcentaje de acierto en grado sexto 3 era de 40,16%, del grado sexto 4 era un 57,29%, eso, gracias a eso tuvimos una forma de evaluar la cual pues semejante al proceso evaluativo que se tiene en la institución en el cual el nivel de desempeño lo clasifican como bajo, básico, alto y superior según unos ítems del 1 al 5.9 bajo, 6 a 7.9 básico y así sucesivamente, lo mismo se realizó para el nivel de desempeño en el cual de 1 a 10 era básico, de 11 a 14 básico, 15 a 17 alto y 18 a 20 superior según pues la cantidad de respuestas acertadas y eso nos da un nivel de desempeño en el cual nos decía que en bajo en sexto 3 está en 35%, en básico 61%, en alto 4% y en superior ninguno y en sexto 4 el 14% en bajo, el 57% básico, el 29% en alto y 0% en superior seguido a eso se llevó antes a cabo el plan de acción, el momento de desarrollo de las propuestas las cuales partían de que cada dos semanas eran enfocadas a una operación básica suma, resta, multiplicación y división, luego una evaluación intermedia y luego un refuerzo de las falencias identificadas en esa evaluación intermedia esto es un esquema de un plan clase diseñado, desarrollado en este proceso hay algunas evidencias fotográficas donde se puede mostrar que no se dejaba de lado el componente motriz que es tan importante en la educación física ni tampoco el deporte que se estaba viendo en el momento, por ejemplo el voleibol entonces se realizaba la actividad pero también complementando con las operaciones básicas en matemáticas después de eso se realizó entonces la evaluación intermedia por medio de otra aplicación llamada WorldWall, la cual no nos permitía sistematizar la información como lo era CAHOOT pero entonces nos permitía por medio de la observación identificar en las preguntas que se realizaban en las diferentes actividades en cuáles aún presentaban más demora, más falencias, se les dificultaba mucho más la solución y gracias a eso después de esta evaluación intermedia se realizó entonces el refuerzo de las operaciones que aún presentaban falencias ya el momento final que fue evaluativo se realizó la misma aplicación de CAHOOT entonces en ella siguiendo los mismos parámetros los mismos parámetros de evaluación de 15 a 20 fácil, 8 a 14 medios, de 1 a 7 difícil podemos ver la tabla comparativa en la cual la evaluación diagnóstica como se había mostrado al principio donde estaban las fáciles, medios y difíciles en la evaluación final se tienen en cuenta de que ya no se encontraban ninguna pregunta en difícil es decir que ya habían pasado a medio o a fácil en medio ya un poco ya habían mermado y en fáciles ya habían mucho más esto nos da una prueba de que esta estrategia funcionó al momento de aplicarla y así también lo podemos evidenciar en las gráficas de aciertos y desaciertos en la cual en la prueba final era un 49,16% de acertación y en la prueba final de sexto 3 ya había un 60% lo mismo en grado sexto 4 un 57,29% de acertación en la inicial y un 83% de acertación en la final lo mismo en el nivel de desempeño cuando no había en sexto 4 ninguno en superior había un 0% en superior ya quedaron un 50% en alto que había un 29 quedaron un 39% en básico que había un 57 quedó un 11% y en bajo que había un 14% en esta ya era 0% y así mismo en sexto 3 donde el 35% estaba en bajo entonces pasó a un bajo que ya no estaba a un 61% en básico quedó un 45% un 4% que estaba en alto en la prueba inicial quedó en un 50% y un 5% en superior contrastado pues con el inicial aunque debemos tener en cuenta que aquí en sexto 3 ahí perdón en sexto 4 el nivel de superior es mucho más alto se pudo deber a que los estudiantes al principio eran 23 y en esta prueba final ya eran 19 en sexto 4 y en sexto 3 eran eran 21 también de que en sexto 4 se presentó un inconveniente de que el día de la evaluación por fallas técnicas la evaluación no se pudo aplicar en su totalidad entonces se realizó la evaluación al día siguiente entonces ya tenían unos conocimientos previos de cómo eran las respuestas entonces eso pudo haber influenciado también en este porcentaje que se fuera mayor al otro grupo algunas conclusiones a las que llegamos entonces se logró que por medio de la estrategia aplicada que los estudiantes mejoraran su nivel de desempeño en las operaciones básicas en matemáticas ya que los resultados en la aplicación de la prueba final por medio de la plataforma CAHOOT muestran resultados significativos en este proceso la aplicación de dichas propuestas transversales contribuyen a mejorar el nivel de desempeño en los estudiantes viéndose como puente para facilitar el aprendizaje en cualquier área del saber también una es que las instituciones educativas y docentes deben promover el desarrollo de estrategias que apuesten a mejorar a los estudiantes su comprensión, competencia razonamiento cognitivo y todo aquello que permita futuro traer menos frustración y menos apatía a las clases recibidas y para que dichos aprendizajes puedan tener mayores mejoras se debe tener en cuenta que el tiempo en el aula comienza desde el primer día de escuela es por eso que dichas estrategias deben ser aplicadas desde el primer momento de ingreso a clases es decir, desde el principio de año y no cuando haya pasado el tiempo y haya una desmotivación por parte de los estudiantes en torno a la clase recibida y a su docente tradicional recomendaciones la realización de propuestas de intervención interdisciplinares ya que por medio de estas se propicia el cambio en los estudiantes de acuerdo a las necesidades de cada uno en particular teniendo en cuenta que cada uno aprende de una manera diferente lo cual implica una ganancia sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de estas propuestas se abre la posibilidad de aplicar una serie de actividades que permitan a los estudiantes mejorar en las diferentes áreas de la institución no solo en matemáticas eso se puede aplicar a muchas áreas del saber con respecto a la motivación es necesaria la aplicación de estrategias para que cada uno sienta la necesidad de participar de manera activa dentro de las dinámicas llevadas en el salón de clases entonces dejar de lado la manera tradicional en que se ofrece la enseñanza y no solo en el área de las matemáticas repito sino que los estudiantes pueden identificar sus procesos de aprendizaje las diferencias que hay en cada uno entonces es por ello que se requiere mantener en cada ser una motivación constante para que el aprendizaje se haga de la mejor manera entonces la aplicación de estrategias desde el primer momento de clases es indispensable entonces gracias a esa estrategia llevada a cabo se pudo lograr un nivel de desempeño mejorar ese nivel de desempeño en este proyecto de intervención una pequeña parte de la bibliografía utilizada en este proyecto las más representativas la interdisciplinaridad la matemática y la educación física eso es todo muchas gracias por su atención vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.